El presidente Macri de avanzar con este tema por un decreto presidencial, un DNU. Tiene toda la información. Jorge Rosales con nosotros esta noche. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, resuelto por decreto. No es lo ideal, pero por lo menos se avanza. Macri cortó por los sanos frente a lo que consideran una demora demasiado extensa en el Congreso para un tratamiento de una ley que el gobierno había planteado, el gobierno de Cambiemos había planteado como fundamental en el 2016, se discutió en la Cámara de Diputados, se aprobó en diputados. Cuando fue al Senado hubo cambios que para la comprensión del oficialismo modificaba el espíritu de la ley y además estancó su tratamiento porque necesitaba ser modificada con una mayoría especial. Esto lo que hace hoy Macri es retomar el camino que había empezado con este planteo porque la extinción de dominio lo que significa es recuperar los bienes de la corrupción, recuperar los bienes del narcotráfico, del trata de personas. Es esto que se le había reclamado al gobierno, es decir, avanzamos contra la corrupción pero ¿qué pasa con la plata? ¿Cuándo el Estado va a recuperar todo lo que se robaron? Ahí Macri retoma y lo hace en un momento donde el gobierno intenta retomar la agenda institucional, aquella que marcó diferencia en un momento electoral clave que lo llevó al gobierno y que hoy puede superar en todos modos esta situación de zozobra en la economía, que hoy el talón de aquí, la parte más flaca del gobierno es la economía, vuelve a tomar la agenda institucional que es lo que va a galvanizar al votante de Cambiemos que lo va a concentrar un poco más. Bien. Bueno, el presidente hizo el anuncio de aquellos bienes que van a pasar a ser propiedad del Estado, aquellos incautados, por ejemplo, del narcotráfico o la corrupción. Estoy hablando de las mafias, de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción, que se llevaron plata que es de todos los argentinos. Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio. ¿Para qué? Para que la justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron. Y lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos para aprobarlo en el Congreso están estancados hace años. Y los argentinos ya esperamos demasiado. La justicia necesita este mecanismo ya mismo. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace las paga. Ahí está el anuncio del presidente. Vamos a recordar algunos casos que son emblemáticos, que hemos visto en los últimos años de propiedades o bienes incautados por la justicia en causas de, por ejemplo, corrupción, Jorge. Sí, claro. Bueno, uno de los bienes quizás más emblemáticos es el yate de Jaime, un yate que ahora fue recuperado para la prefectura, el recupera para el Estado, lo tiene la prefectura para su patrullaje. Porque también están autos que pertenecían al narcotráfico, también hay otros bienes que uno puede sorprenderse, por ejemplo, circulando en las autopistas o aquí en el área metropolitana, cruzarse con un automóvil de la policía de la provincia de Buenos Aires o de la policía metropolitana o de la prefectura o también de la policía federal, como este, por ejemplo. Es un Audi TT, una Coupé poderosísima. Estaba en poder del narcotráfico. Fue recuperada y vuelta a poner en funcionamiento para el patrullaje. Son autos de una capacidad de... Una de las cuestiones que siempre se hablaba es los criminales andan en autos velocísimos. Cuando los corren, uno ve a la policía con autos mucho más modestos, que no tienen potencia. Hay en la calle ahora estos autos. Ahí vemos Audi, Mercedes Benz. Esto claramente, Juan, no es algo habitual. Estos son autos que están, se exhiben. Uno los puede ver en la Avenida Libertador, muy cerca de donde estamos nosotros ahora. Hay autos que están ya en poder de la policía y que los mueven, los exhiben también y los utilizan en operativos. Aquellos operativos que son necesarios contar con autos mucho más poderosos. Claro. Lo hablamos antes y no me di cuenta en el momento, lo charlamos previamente. Ahora que lo veo, se me ocurre que a lo mejor vendiendo un auto de estos lo habrán pensado, ¿no? Por ahí se compran tres o cuatro patrulleros. No con esa potencia, pero ¿han evaluado esto? No sé, a lo mejor... No lo sé, Juan, pero ¿cuál es el valor simbólico también que tiene? Es un auto que fue recuperado de la corrupción. Claro. Si vos pasás por un lugar y ves un auto recuperado, un Mercedes Benz que dice recuperado de la corrupción, inmediatamente te lleva a ese lugar. Ahora, si ves cuatro o cinco autos comprados, quizás no tenga el mismo efecto. Claro. Este es un avión... Este es el de Báez. El avión de Lázaro Báez. Ese avión ahora está disponible para las fuerzas también policiales, para la presidencia de la Nación, que fue recuperado de la corrupción. ¿Cuál es el apuro del gobierno? Dicen que hay bienes incautados, o por lo menos ya en poder, de distintos jueces que han sido embargados en causas de corrupción, narcotráfico, que podrían hablarse de unos 240 mil millones de pesos. Increíble. Es un número increíble. Pero esos bienes, que son campos, son propiedades, son cuadros, son departamentos, son cuentas bancarias, están allí mientras continúa el proceso penal. Lo que el gobierno plantea, y esto lo dijo Macri hoy, es avanzar sobre la cuestión civil. Esto no es avanzar sobre el derecho penal, sino sobre el derecho civil. Es allí donde el gobierno pretende acelerar los plazos para que el Estado recupere, pueda usar rápidamente estos bienes. Y en esto, Juan, van a invertir la carga de la prueba. Claro, porque ¿qué pasa si VAE se resulta inocente en la causa por la cual está detenido? ¿Qué pasa con este avión que...? VAE va a tener que demostrar, que es aquí lo que está planteando el gobierno, demostrar el origen lícito de los fondos para adquirir estos bienes. Claro. Es decir, que ahora te invierte en la carga de la prueba. Vos no sos... Inocente. Claro, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora vos, la persona, el criminal, el narcotraficante o el funcionario que enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito, va a tener que demostrar el origen por el cual compró y adquirió todos los bienes que le fueron incautados. Sí. Y eso es lo que cuestionan como inconstitucional. Lo que plantea la oposición rápidamente hoy, después que habló el presidente, la oposición cuestionó abiertamente de inconstitucional. Porque dicen, no puede avanzar sobre el derecho penal. Las respuestas del gobierno es, no avanzamos sobre el derecho penal, hay que ser muy cuidadosos con esto, sino sobre cuestiones civiles, que eso se va a dirimir en otro fuero. Y tiene que ver con esto, con los bienes que quedan en poder de los jueces y de los fiscales, pero para que tengan que tener una rápida utilización por parte del Estado. Hay un dato que vos te acordarás y que muchos lo recordamos, la valija de Antonini Wilson. Claro, 800 mil dólares. 800 mil dólares que fueron incautados en una valija, en un avión, que había sido fletado por funcionarios del gobierno y que llegó al aeroparque y que no había sido declarado como bienes lícitos. Directamente no había sido declarado por su tenedor, que en este caso era Antonini Wilson. Bueno, después de varios años, esto ocurrió en el año 2007, hace muy poco tiempo, hace unos dos años atrás, ese dinero se destinó, después que se terminó la causa, a la construcción de jardines de infantes. Es decir, lo que el gobierno pretende, y esto es donde también la oposición cuestiona, el gobierno dice, ustedes con esto van a hacer campaña, el gobierno quiere reutilizar esos fondos para otros bienes, para otros fines que sean fines de orden público. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiene de campaña o de marcar agenda, como dijiste, este anuncio del presidente? Es un anuncio que el gobierno viene reclamando, la sanción de la ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que llega en un momento, Juan, donde la campaña está comenzando y como digo, es recuperar la agenda institucional que el gobierno había planteado durante 2015, 2016, durante 2015, durante la campaña, 2016, ya en el gobierno, como uno de los caballitos de batalla de Cambiemos. Después quedó acorralado por la crisis económica y el gobierno ahora sale, claro, en un año electoral, se lo puede cuestionar como electoralista y depende quién lo mire. El gobierno dice, tenemos que recuperar la iniciativa y la agenda. Quien rápidamente salió a bancar al presidente fue Lelita Carrió. Aplausos para el presidente, escribió en Twitter, hubo otros diputados, pero lo de Carrió fue muy importante porque Carrió, las últimas veces que había hablado, había cuestionado al gobierno, esta vez lo hizo para apoyar y defender una medida muy reclamada por el gobierno, muy reclamada por la alianza, Cambiemos y también por los aliados de Cambiemos, los que integran la alianza, que el gobierno dé rápidamente señales de recuperar un camino que parecía había quedado marginado por la agenda económica. Perfecto. Muy bien, muchas gracias Jorge. Al contrario, Juan. Como siempre, Juan Pablo Zanotto tiene información ahora de un incendio. ¿Dónde, Juan Pablo? Un incendio, Juan, ocurrido en México. ¿Se conoce?